Música Está muy bueno. Es que eso es el bien. Es que bonito es lo que se puede venir. Es que... Hay cosas que tienen bien, porque tienen que estar allá. Sí. ¿Como no va a dar? Claro, dice que se quiere. Es que no lo va a dar, si se quiere. pero es que es así y si no queda nada que no quede y ya está y ya está y ya está